Muy buenos días Juan, Mari, televidentes. Iniciamos semana hablando de Dharma, la gira de Sebastián Yatra, que se llevó a cabo el Super Bowl y el show de medio tiempo estuvo a cargo de Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, entre otros. Ahora que nos va a hablar de un espectáculo que siempre tiene los ojos del mundo puestos, el Super Bowl, Sandri. Así es, Mari, el Super Bowl siempre da de qué hablar y el día de ayer se llevó a cabo el show de medio tiempo, que estuvo a cargo de Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg, entre otras grandes artistas. Y como siempre fue la plataforma para que se mostrara buena música en el evento deportivo más visto del mundo. Estuvo buenísimo. Bueno, y siguen las reacciones después de la ruptura entre Nodal y Belinda. Ahora la mamá. Hablemos ahora de las audiciones en Factor X, porque avanzan y los jurados cada vez buscan la manera de filtrar más a los participantes. Este fin de semana no fue la excepción, estuvo a cargo de talento, de mucho talento. A esta hora hacemos una pausa, pero ya regresamos con más en... Y ahí lo estamos escuchando. Jorge Celedón sigue cosechando éxitos. Este mes planea visitar México y realizar presentaciones en lugares importantes. Llegó el momento de recordarles que este 21 de febrero a las 8 de la noche llega Masterchef Celebrity, Jorge Rauch, Nicolás... Y ahora para los seguidores de Marvel se conoció el nuevo tráiler de Doctor Strange y las redes mostraron toda la emoción. Es momento de hacer una pausa, pero más adelante les tenemos información de la gira de Sebastián Yatra. Ya volvemos con más en Noticias RC. Nos saluda nuevamente con información del entretenimiento y vamos a hablar de Adele. Por otro lado, Dharma es la gira de Sebastián Yatra que llegará a Colombia. Las ciudades que va a visitar serán Medellín. Hasta aquí las noticias del entretenimiento. Hacemos una pausa. Más adelante vienen los...